El verdadero villano del planeta de los simios es Will Rodman, un científico que trabaja para la empresa GenSYS. Y sí, las peores cosas son hechas con las mejores intenciones. El padre de Will tenía Alzheimer lo que provocó que éste buscara una cura, la cual probaban con primates en una empresa que no seguía los protocolos. Desde experimentar con una primate embarazada, la cual perdería el control y no hacer protocolos de cuarentena y producir un virus en masa sin saber bien las consecuencias. Pero Will se volvió el villano de esta historia al robar un virus, probarlo en un ser humano, su padre, y por ocho años criara un simio de laboratorio, el cual debió de sacrificar. Pero aferrado a curar a su padre, crearía un virus que subyugaría a la humanidad. He estado trabajando en otra cepa del virus y creo que será más agresiva. Necesito una cepa más agresiva, un método con efecto más rápido. Y sin saberlo, Will extinguiría a la humanidad y cambiaría al mundo para siempre. Y todo el caos que vimos en este mundo, todas esas historias rotas. Fueron culpa de un solo hombre. La 1-2 es peligrosa, no funciona, entiéndelo. Will, trate a mi padre con ella. Sí, por eso es que las pruebas se realizan en los chimpancés. Koba. Koba es un bonobo alterado, el cual fue experimentado toda su vida. Y de la trilogía de César es el segundo más inteligente de los simios después de César. Él desató el virus de los simios en una pequeña accidente en un laboratorio. Cuando se convulsionó y a uno de los doctores le quitó su mascarilla. César también disparcería el virus ARS-113. Pero Koba fue el primero en contagiar a los humanos. Porque gracias a Koba, Franklin se contaminó y él contaminó a un piloto. Lo cual acabaría con el 90% de la humanidad. Y Koba era un hermano para César. Inclusive Koba le salvó la vida ante un oso. Porque el liderazgo de César lo sacó adelante a todos los simios y le dio su libertad. Pero todo se acabaría cuando Koba viera que César prefería siempre a los humanos. Su sufrimiento y traumas quebrarían todo lo que creó César. Declarando la guerra formalmente entre simios y humanos. Ya que él conocía los terrores de la humanidad. Pero su purga fue demasiado lejos que traicionaría a César. Su guerra acabaría con muchos de sus simios leales. Y su legado sería la guerra entre humanos y simios por siempre. Convirtiéndolo en el mayor antagonista todo gracias a una pequeña interacción con Will. Koba. Hola, soy Will. Hey, Weasley McHout. Mejor conocido como el coronel. Después de la purga que hizo Koba. Surgió el hombre que haría que por fin César se decidiera a inclinarse por los simios. Líder del ejército Alfa y Omega. El mismo ejército que estaba peleado con el ejército de los Estados Unidos. Salió con simios seguidores a Koba como rey. Con el fin de erradicar al virus simio y a César. Sin importar las consecuencias. Todo, él dice primero César muere. Luego todos ustedes mueren. El coronel tenía razón. Los simios y humanos no podían convivir porque el virus iba a acabar con los humanos. Pero su extremismo hizo que su ejército Alfa y Omega se volviera radical y perseguido. Ya que mataban soldados contagiados simios. Inclusive el coronel mató a su propio hijo. Para que no se convirtieran un animal. El coronel enfrentó cara a cara a César y asesinó a su familia. Pero un error del coronel hizo que él mismo se contagiara del virus que tanto odiaba. Y este fue el mayor antagonista para César. Junto con Koba. Ya que en una escena eliminada se demuestra que el coronel fue quien acabó con Malcom. Y todos los humanos que estaban a favor de la paz con los simios. Es demasiado visceral. Explicando villanos del planeta de los simios. Próximo César. Este simio a diferencia de lo que muchos teorizan no es descendiente de César. Ya que igual que Koba es un bono. Inspirado en la filosofía de Julio César. Próximo se inició un expansionismo tanto militar como cultural. Donde hizo un reino donde convencían a todos los clanes que capturaban y adjuntaban. Que él era un profeta porque entendía la palabra de César. El primer anciano sabio de los simios. Y para manipular a estos clanes lo que hacían era destruir y asesinar a todos sus ancianos. Para que el único liderazgo y sabiduría fuera la de él. Teniendo la fe y la fuerza de su lado. En el reino de próximos pudimos ver diferentes castas y una gran estrategia. Él sabía que la evolución tomaba millones de años. Pero la tecnología sería evolución instantánea. Por lo cual estaba aferrado a abrir una bóveda militar. Para multiplicar su reino. Ya que el solo hecho de tener un humano inteligente. Le había dado armas eléctricas. Siendo superior a los otros clanes de simios. Por lo cual tenemos un emperador fanático religioso. Que motiva a su pueblo con una creencia de un salvador antiguo. Y gracias a este conocimiento al trabajar con humanos inteligentes. Tenía estrategias claras y efectivas de los romanos. Uno de los mejores villanos. Ya que supo utilizar la combinación de fuerza, inteligencia, oratoria y religión para motivar a un pueblo. Solo que él no peleaba por tierras. Sino por tener más simios a su cargo. Y eso fue su grave error. Ya que los romanos si peleaban por tierras. Y respetaban las culturas que habían en cada una de ellas. Las trataban de adjuntar y enseñarles algo. Pero respetaban sus creencias, dioses y cultura. Pero los ponían a todos bajo un solo cargo. Y Proximus no supo explotar las nuevas habilidades de los clanes. Como el clan de las águilas. Lo cual fue su perdición. En lugar de con ello crear un ejército nunca antes visto.